¡El programa del pájaro carpintero! Papi, ¿es cierto que los pájaros no vuelan si le pones sal en la cola? Bueno, eso, no me molestes, Andy. ¿No ves que estoy muy ocupado? Carreras de caballos para hoy, uno eczema, no hará rascarse, dos bullis, no hará rugir, tres opios, son sueños de ir en cuatro, mediodía, cuarto para las doce. Papi, ¿es ese pájaro carpintero otra vez? Hola, ¿qué tal? ¿Todavía no me atrapas, papi? ¡Dame ese rifle! ¡Manos arriba! Te voy a hacer más agujeros en la cabeza de los que hiciste en mi techo. ¡Vámonos! 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 No pensarás hacerme ese viejo truco a mí, ¿verdad, hijo? ¿Sabes lo que le hice al último que intentó hacer eso conmigo? ¡Lo despedacé en mil pedazos! ¡No! ¡Lo despedacé en mil pedazos! ¡No! 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 ¡Ah, qué chica! ¡La desaparecí! ¡La desaparecí! ¡Ah, qué chica! ¡Mira, Andy! ¡Lo atrapé! ¡Lo tengo! ¡Sí, mira, Andy! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! ¡No te sueltes, viejo! ¡Vamos a volar! Es divertido, ¿verdad, Diego? ¡El que caiga al último pierde! ¡Es cierto! ¡Me ha atrapado! ¡No te sueltes! 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 ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Los pandas tuvieron un bebé! ¡Los pandas tuvieron un bebé! ¡Los pandas tuvieron un bebé! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Un bebé panda! ¡Vaya! ¡Queña! ¡Que bonita! ¡Que bonita! ¡Que bonita! ¡Que bonita! ¡Que bonita para una fotografía, señora! ¡Que bonita! ¡Que bonita para una fotografía! Oye, ¿y cómo se llama el niño? ¿Eh? Todavía no le ponen ninguno. ¡Que se llame Elmo! ¡Donald. ¡Ya! ¡Si niño! ¡Becch! ¡Que se llame Winko! ¡Que se llame Winko! ¡Que se llame Winko! ¡Si, señor! ¡Que se llame Winko! ¡Winko! ¡Silencio! 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 Voy a poner el nombre de Andy. Andy Pando. Andy Pando. Es bonito nombre. ¡Aún creo que debería llamarse Wilbur! ¡Wilbur! ¡Hola! 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 Última hora. Andy Pando ha cumplido ya seis meses y se ha convertido en un verdadero. Niño, problema. ¡Oh! Y su túnculo, Andy, debe llamarse Wilbur. Andy, ven con papá que te va a llevar a dar una larga caminata por el bosque. ¿Para qué? Para que te vayas familiarizando con la Madre Naturaleza. ¿Y en dónde vive Doña Naturaleza, eh? Vive en la espesura de los bosques. ¿En una casa? No, no vive en una casa. ¿En un árbol? No, no. Tampoco en un árbol. ¿Quién me pegó? ¡Ah! ¿Con qué jugador? ¿Eh? ¡Oh! 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 ¿En una cueva? No, ella no vive en ninguna parte. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás llorando ahora? Por Doña Naturaleza no tiene dónde vivir. Es que vive en todas partes. Como tus valientes, papi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, Andy! ¡Huelga al bosque! Papi, ¿estás enfadado? Sí. ¡No! No estoy enfadado. Pero no des jamás un paso fuera de este bosque. ¿Por qué? Porque si te sales del bosque, los cazadores de pandas te capturarán y te pondrán en la televisión. ¿Qué es la televisión, papi? ¡Ah! Olvídalo. Pero no se te ocurra jamás dar un paso fuera de este bosque. ¿Qué es la televisión? ¡Andy! ¡Andy! ¡Ven acá! ¡Oh, Andy! ¡Te ordeno que vengas acá inmediatamente! ¡Andy! ¡Se van a capturar los cazadores de pandas! ¡Vuelve! ¡Ah! Acaba usted de ser capturado por los pigmeos cazadores de pandas. ¡Bobo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Ah! ¡Aquí vienen estos señores a ver! ¡Es demasiado! ¡Ah! ¡Son los cazadores! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡De veras, papi! ¡Sí! ¡De veras! ¡Ah! ¡Atención! ¡Es una emergencia! ¡Escuchen todos! ¡Llegaron los cazadores de pandas! ¡Tratan de capturar a Andy! ¡Todo mundo al rescate! ¡Vamos! 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 ¡Esto me estorba! ¡Mó! ¡Mó! Mamá? Mamá? Espérame! ¡Méron! ¡Ah! ¡Muy listo, eh! ¡No hagas eso! ¡No es de caballeros! ¡Mamá! ¡Captularon a mamá! ¡Mamá! 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 ¡Captularon a mamá! ¡Mijando, eh, eh! ¡Toma, foto! ¡Toma! 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 ¡ight,альной! ¡Toma! ¡Mamá! ¡Ahhh! ¡Vuelta! ¡Ahhh, ah, 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 ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deja que te atrapes! ¡Te voy a arreglar, bandido! ¡Vamos, ven acá! ¡No juegues con mi caparazón! ¿A qué viene eso, enano? ¡Ah! Llegó el momento de otro cartón del pájaro carpintero. ¿Qué no sabes leer, Bobo? ¡Son de nylon! ¡Espera! ¡igg performance de honor! ¡Mira! ¡Que mala portería! Islona, llame antes de entrar ¿Hablo con el alcalde? Sí, yo soy el alcalde Tiene que hacer algo inmediatamente contra las ratas Sí, tiene que hacer algo inmediatamente con las ratas Llame al departamento de sanidad Yo soy el alcalde, no un exterminador Las ratas están por todas partes No me moleste con pequeñetes, soy un hombre muy ocupado Pago mis impuestos, le sigo que te haga algo Estoy rodeada de ratas ¿Ratas? ¿A quién le dijo rata? Pues extermínelas usted Sí, no, silencio, déjeme salir de aquí Mi casa está llena de ratas Llame a la estación de bomberos Llame al departamento de sanidad Llame a quien quiera Pero no me llamen a mí Ratas, ratas El pueblo está lleno de ratas ¿Qué haré para exterminarlas? ¿Qué haré? Escuche alcalde Lo que usted necesita es un trombonista Sí, claro Un trombon... ¿Quién dijo eso? Yo fui Calma maestro, yo soy el trombonista ¿Puede acabar con las ratas? Si llegamos a un pequeño acuerdo monetario Yo acabaré con todas las ratas del pueblo Trato eso, amigo mío Trato eso, sí, señor Bien, amigos Encontré una compañera y estoy bailando Oigan, muchachos Es el trombonista de la calle Buen trabajo, amigo mío Buen trabajo Tenga su recompensa Ahora estoy muy ocupado Así que adiós y largo Maní Qué humillación Yo no trabajo por maní Bandido Sinvergüenza Traidor Es usted un... ¿Quién tiene un diccionario? Botones automáticos, ventarrón Bota a pie Punta a pie Eso me pasa por ser siempre tan confiado Bueno No me queda otra alternativa Cantaré para la nueva ola Mi amor Más amor Canta ¡El sueño Lovelune Rebe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos bien abandonados! ¡No! ¡No todos! ¡Aun quedamos las ratas! ¡No! 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 ¡ Gracias por ver el video.